Llegar a ser una persona mayor es todo un paradigma. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el arte dificilísimo de la vida. Y es que el viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo que hace es mejor. Y quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece. Nos encontramos frente a una unción de de la persona, pero también desde un enfoque del reconocimiento de derechos. Desde un inicio, la Administración Local de Engativá encabeza. El alcalde Carlos Mauricio Naranjo propuso en el Plan de Desarrollo Engativá Humana, Territorio de Participación Convivencia y PAL 2013-2016, programas para la superación de la segregación y la discriminación, colocando al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo e integrando a las personas mayores en diferentes iniciativas, promoviendo su participación, el empoderamiento social y político y la dignificación de su vida. Una de las actividades fue la apertura de las dos casas de la persona mayor, cuyas sedes se localizan en el barrio La Clarita y el barrio Garces Naves. Estas casas tienen como objetivo lograr un punto de encuentro de las personas mayores y realizar programas que permiten avanzar en la igualdad de oportunidades y la superación de toda forma de violencia, disminuyendo las barreras económicas, sociales y culturales, abriendo entornos físicos y sociales mediante acciones de educación y participación relacionadas con la promoción de la salud y estilo de vida saludable, para modificar positivamente las condiciones que determinan la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad de Engativá, generando una vejez con futuro. Encontramos aquí al frente de la Casa del Adulto Mayor, en el barrio La Clarita, con la señora Dina. Dina, recuérdanos tu nombre completo. María Dina Delgado Maecha. Soy la presidenta del Consejo de Sabios y Sabias. María Dina, siendo la presidenta del Consejo de Sabias y Sabios, es la que coordina prácticamente la vocería sobre los intereses de los adultos mayores. Bueno, esta casa tan interesante del adulto mayor, ¿cómo la logran ustedes? Pues a través de la alcaldía, el doctor Mauricio Naranjo Plata, fue quien más nos apoyó para obtener ese servicio, porque antes no teníamos donde reunirnos. Bueno, además de tener un sitio de reunión del Consejo de Sabias y Sabias, ¿qué actividades adicionalmente desarrollan aquí? Aquí se desarrollan toda clase de actividades, actividad física, lúdicas de toda clase, guitarra, canto, en fin, todo lo que tenga que ver con la persona mayor. ¿Lo vimos también en el desarrollo de algunos seminarios o capacitaciones? También, este año aún no hemos comenzado ese plan, pero el año pasado estuvimos en una capacitación durante todo el año y pues ahí nos van a diplomar, podríamos decir. Y tenemos ahí, cada mes nos dan alguna capacitación respecto a las problemáticas que cada quien o que cada institución presente. Bueno, pues a todos mis compañeros, los invito con todo el agradecimiento porque necesitamos ocupar esta casa, apropiarnos de estos sitios, no dejarnos solas la casa. Todos los días podemos venir a hacer actividades de toda clase. Aquí, La Clarita o en el Garcés Navas, esas son nuestras casas de la persona mayor. Estas casas integran programas que permiten un envejecimiento activo, digno y saludable en condiciones de autonomía e integración mediante actividades educativas, artísticas y culturales de bienestar y autocuidado. La Alcaldía en el Cuatrienio ha desarrollado diferentes proyectos como el 12-18 relacionado con el subsidio tipo C, que permitió el apoyo económico y encuentros de desarrollo humano beneficiando a 2.150 adultos mayores de la localidad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El programa Escuela de Líderes de Adultos Mayores, las salidas recreo deportivas, han permitido beneficiar a 18.182 personas mayores. Se han divertido paseando en tierra caliente. Otro de los programas es la entrega de los kits recro deportivos. 4.337 ciudaderos fueron entregadas y se han creado así importantes espacios para la práctica y la actividad física y también para divertirse. Son 6.000 personas que han participado también en la celebración de su día. También el alcalde local promovió la aprobación por parte de la Junta Administradora del Acuerdo del Consejo Local de Sabios y Sabias, el cual es una instancia de participación de las personas mayores. La Administración de Engativá se comprometió a dignificar a las personas mayores y a reivindicar sus derechos y las metas fueron alcanzadas. Para mí ha sido especialmente importante, pero especialmente importante por un tema de convicción humana y social, que es el tema de la persona mayor. Creo que desde el primer día que tomé posición de mi cargo como alcalde local de Engativá, lo dije, vamos a ser de Engativá la localidad líder en atención, dignificación, protección y defensa de la persona mayor. Y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Creo que la persona mayor es nuestra, y no me da temor decirlo a boca llena, nunca en Engativá habían tenido tanta o mejor atención que la que han tenido en esta Administración. Hemos tenido una atención enorme con grupos de personas mayores que ya a estas alturas tenemos más de 30.000 beneficiarios de personas mayores. Solo en este momento tenemos cerca de 25.000 personas mayores este año beneficiando de los diferentes procesos y proyectos nuestros. Ya acabamos en este año solo en esta vigencia de llevar a pasear en salidas deportivas a cerca de 9.800 personas mayores lo que hace que sea una cifra récord en Bogotá. En Bogotá no se había hecho un proyecto de esa dimensión. Tenemos cerca de 6.000 personas mayores también beneficiando de actividades culturales. Tenemos cerca de 20.000 personas mayores beneficiándose de actividad física en los diferentes parques. Un equipo de 22 personas de la Alcaldía Local de Engativá integrados por gerontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, expertos en actividad física, enfermeros, de todo, precisamente todos los días en territorio atendiendo a nuestra persona mayor, donde recuperamos unos espacios públicos, los adecuamos y constituimos en la casa de sabios y sabias, casa de la persona mayor en la Clarita, con adecuación del parque, con bios saludables, adecuación para los niños, donde efectivamente buscamos que se convierta eso en una especie de club, donde las personas mayores pueden ir allá, encuentran clases en temas de teatro, o en música, o yoga, o simplemente si quieren sentarse a conversar con un psicólogo nuestro, lo pueden hacer con un trabajador social, o a conversar entre ellos, que se volvió un elemento efectivo de terapia de grupo, teniendo en cuenta que nuestras personas mayores realmente, lo digo con convicción, después de tantos años de guerra, de conflicto armado en este país, son tal vez los más pobres de las personas mayores, los principales damnificados de este acabose de conflicto en este país. Un saludo muy especial a todos los televidentes, nos encontramos aquí sobre la calle 71 con carrera 81A, al lado del parque La Clarita, en la casa del adulto mayor, y su mayor director, el referente profesional de adultos mayores de la localidad de Engativá, el doctor Héctor Uribe. Doctor Héctor, ¿cuál es la función de esta importante casa del adulto mayor en la localidad de Engativá? Bueno, esta casa, las dos casas que ha puesto la alcaldía al servicio de las personas mayores de la localidad, pues su principal función es brindar espacios de participación ciudadana, brindar espacios donde el adulto mayor puede venir, darse a conocer como tal, participar, tener juegos, actividades, hacer actividad física, talleres lúdicos, recreativos y pues ser un actor, pero un actor participativo de todos los puntos de, o de todas las cosas de la localidad de Engativá. En la localidad de, dice usted, están las dos casas, la casa también del Garcén Navas, ¿desarrolla las mismas actividades allá? Sí, en las dos casas se desarrollan las mismas actividades, además estas dos casas son parte del complemento del proyecto 1218 de auxilio de subsidio C, ¿por qué? Porque allí se están haciendo los talleres en las dos casas, talleres de desarrollo humano para las personas que reciben un subsidio, porque ya sabemos que el hombre no es solamente dinero, también necesita un apoyo en su desarrollo humano y eso es lo que ha querido el alcalde, que todo esté dado para ese tema, entonces por eso tenemos muchas actividades con ellos allá en Garcés Navas y también aquí en La Clarita. Clases de asuntos lúdicos como origami, ¿qué más actividades se desarrollan? Tienen talleres de tango, baile folclóricos, pueden venir a jugar tejo, mini tejo, tienen talleres de artes, tienen talleres de teatro, tenemos un cineforo cada 15 días para las personas mayores de la localidad, totalmente gratuito, la única que se les pide es que traigan para ellos compartir sus crispetas y sus gaseosas y sus cosas, pero pues ese es el compartir de ellos para que precisamente vivan su vejez en una sociedad nueva, con cambio, con apoyo y que estén dedicados unos a otros para así tener una mejor vejez. Arquitecto, la alcaldía local a través del Fondo de Desarrollo Local adelanta estos importantes proyectos de las dos casas del Garcés Navas y del barrio La Clarita denominadas la Casa del Adulto Mayor, ¿a qué se refieren estos proyectos? ¿En qué estado locativo se encuentran y los aspectos de inversión? Bueno, ¿a qué se refieren? Pues todo el proyecto de adulto mayor maneja múltiples atenciones a este tipo de comunidad. En el caso mío en particular, el área de infraestructura frente a la intervención de los inmuebles es garantizar el funcionamiento básico con esos arreglos locativos los que se requieran con las condiciones más mínimas de funcionamiento, por lo menos que cumplan. En la Casa La Clarita, desde el momento que la recibimos, se han hecho arreglos desde la misma cubierta, pintura, trabajos sanitarios, trabajos de iluminación se han realizado allá, se verificaron todas las instalaciones eléctricas para garantizar que obviamente no haya un riesgo en su funcionamiento normal, se hicieron adecuaciones para instalar algunos computadores, se dejaron los espacios disponibles o necesarios para ubicar el rack para los computadores, la UPS, etc. En inversión podría yo establecer que entre los dos inmuebles se han invertido cerca de 100, 120 millones de pesos aproximadamente, porque pues son inmuebles que encontramos en bastante deterioro. Estamos hablando de 2014, 2014 a la fecha. El año 2015 se recuperó la casa en Garces Navas, un inmueble en buen estado general, pero pues con algunas debilidades en temas de cubiertas, muchas goteras. Entonces allá sí nos tocó impermeabilizar toda la cubierta, toda la cubierta está impermeabilizada nueva. Hay una parte en vidrio también que tenía muchas filtraciones que según los quienes lo utilizaban cada vez que llovía pues era inundación fija. Todos esos trabajos se arreglaron, una revisión general de la parte sanitaria, eléctrica y pues obviamente en eso no quiere decir que no se va a invertir más, se mantiene y se le da continuidad al buen estado del inmueble y por lo menos darle una garantía a los habitantes, a los usuarios, a los funcionarios de que hay instalaciones en buenas condiciones. Arquitecto, una última pregunta. ¿Cuál es el origen de estos inmuebles? Nos hablaban algunos amigos del Consejo de Sabias y de Sabios que inicialmente eran vías o de libre uso y que posteriormente ya hubo una decisión de la Alcaldía de orientarlo a un oso comunal. Son bienes de propiedad del distrito, son inmuebles de propiedad del distrito que con el área normativa y jurídica se logró la recuperación de esos espacios y fueron afortunadamente ambos de manera voluntaria. ¿Qué funcionaba antes? Por decirlo de alguna manera, en la Casa de la Clarita era una sede de la Defensa Civil, en la Casa de Garcés Navas estaba trabajando una fundación. Eso digamos que es el conocimiento que al respecto a mí me atañe. El resto pues es el trabajo de mantenimiento y puesta en funcionamiento de los inmuebles en buenas condiciones. Bueno, apreciadas amigas y amigos, tienen ustedes entonces adultos mayores y desde luego la ciudadanía, unos espacios extraordinarios del distrito con una inversión en el Fondo de Desarrollo Local de la localidad de Engativán. En la Casa del Adulto Mayor se desarrollan básicamente actividades prácticamente de gimnasia, de acuerdo, acorde a la salud de cada persona. Se desarrollan programas de cultura, pintura, recreación, muchas actividades para fortalecer y entender mejor al adulto mayor. Y claro, al adulto mayor se le invita a que venga, se entere, pida información sobre todas las actividades a las que prácticamente tenemos derecho porque la actividad para el adulto mayor no es una actividad real o ni una actividad de suplicar, sino simplemente es una actividad a la que tiene derecho después de haber pasado tanto tiempo en función de trabajo o muchas veces las madres de familia, educando a sus hijos hasta ya sentirse abuela. No se pongan o no vayan a seguir creando nietos. En esta Casa de la Persona Mayor nos estamos reuniendo el Consejo de Sabios cada ocho días cuando tenemos actividades extraordinarias o si no tenemos nuestra asamblea común y corriente cada mes nos estamos reuniendo. Aparte de eso, también la Alcaldía local tiene unos profesionales que editan en danzas y otras actividades que en este momento se me escapan, pero es una cosa muy importante lo que se está haciendo en esta Casa del Barrio La Clarita, que es de la persona mayor. Realizo rumba en la Casa de Garcés Navas y actualmente estamos funcionando allá y estamos funcionando en esta casa también. Cuando usted habla de rumba, ¿a qué se refiere? Se realizan actividades, diferentes actividades físicas. Un compañero, Daniel Villamil, realiza actividades de yoga, pilates, tai chi. Mi compañero Iván realiza fortalecimiento muscular. El profesor Martín realiza gimnasia y yo me encargo de las actividades de rumba. Un ejemplo, regálame un ejemplo. El fin de semana se acaba de realizar los días 3 y 14 de febrero la feria de servicios. Allí estuvieron los adultos mayores realizando gimnasia y bailaban. ¿A eso nos referimos? A eso mismo. Entonces, es diferente la clase de gimnasia a la clase de rumba. La clase de gimnasia llevan unos movimientos más específicos con música para ser aeróbicos. En las clases de rumba utilizamos música que sea actual, contemporánea o que sea de la época de las personas mayores para que se sientan más a gusto mientras desarrollan las diferentes actividades y los movimientos para que sean buenos para la salud de ellos. Bueno, y además de la actividad que se realiza aquí en la Casa del Automayor de la Clarita está la Casa del Garcés Navas. ¿Qué actividades se han desarrollado allí? Actualmente estamos realizando actividades de lunes a viernes. Debido a que hay mucha acogida de las personas en el sector de Garcés Navas, de Villas de Granada, de Unir, de Villas de Sabanas del Dorado, todo ese sector de la parte vengativa. Tenemos tres horarios actualmente, de 7 de la mañana a 7 y 45, de 8 a 8 y 45 y de 10 y 4 a 11 de la mañana. Entonces, los días lunes realizamos yoga, en esos tres horarios, en los martes realizamos gimnasia, que la dirijo yo también, en esos tres horarios, el miércoles realizamos pilates, los jueves rumba y los viernes realizamos tai chi, en esos mismos horarios. ¿Podemos ubicar a los adultos mayores que deseen participar de estas actividades allí en el Garcés Navas? ¿A dónde deben dirigirse? Sí, claro que sí. La dirección queda sobre la carrera 110, que es la que conecta Villa Amalia, por toda la avenida pasa cerca Villa Amalia, pasa Villas de Granada, que va a mano izquierda y da conexión a la parte del cortijo, si no estoy mal. La dirección entonces es sobre la 110, en la calle 76, con número 08, si no estoy mal. Había una fundación antes ahí, antigua Casa Saray, pero ahora es la casa de la persona mayor de Garcés Navas. Bueno, pero también pueden dirigirse a todas y todos ustedes, allí a la sede de la alcaldía local de Engativá, ubicada al frente del Parque Boyacá Real. Bueno, una invitación para los adultos mayores, hombres y mujeres que nos están viendo en este momento por Bogotá Social Televisión. Pues invitación para todos, para que participen de las actividades, aprovechemos estos espacios que nos está dando el alcalde Carlos Mauricio Naranjo Plata. Las actividades que dirigo son las terapias corporales, entre ellas encontramos el tai chi, el yoga, el pilates, en el cual se busca la calidad y trabajar el sedentar, mismo con las personas mayores de la localidad Engativá, hace varios siglos, en el cual se realizan muchos movimientos muy fluidos. El pilates, pues es un sistema de entrenamiento en el cual se trabaja el tren inferior, el tren superior y el core, o sea, el centro de gravedad del cuerpo humano. Y en el yoga son más ejercicios de meditación, de relavación, de control corporal y de respiración. Acá se pueden acercar todas las personas mayores de la localidad Engativá, mujeres a partir de los 55 años y los hombres a partir de los 60 años. Entonces, pues acá son bienvenidos las personas de la localidad, personas mayores. Soy entrenador, hago parte del equipo interdisciplinar de la persona mayor en la localidad Engativá y mi función principal es realizar la actividad física para las personas mayores. El yoga es una actividad física de bajo impacto, aparte de que es una terapia de relajación. El yoga va a contribuir mucho al tema del tono muscular, que es uno de los principales factores por lo que la actividad física debe ser incorporada en un programa de actividad para la persona mayor. Entonces, el yoga, aparte de contribuir en la parte física, en la parte mental y en la parte psicológica, también va a traer beneficios a corto y a mediano plazo. Asistan a los cursos que se están dictando de técnica bucal, cursos de canto y cursos en actividad física o talleres de actividad física. Entonces, quedan cordialmente invitados, asistencia completamente gratis y con profesionales dispuestos a cumplir sus indicaciones. En conclusión, las casas de la persona mayor son más que un espacio físico, simbolizan un avance extraordinario para la integración y, al lado de los diversos programas, constituyen una estrategia que puede perdurar para garantizar la realización de los derechos de las personas mayores. Nadie puede hacer por los niños lo que hacen los abuelos. Salpican una especie de polvo de estrellas sobre sus vidas. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!